La página antigua que llama, tú sabes ya cómo llama, se ve cómo se llama, ¿no? Cuando la chistes, la ponen en el navegador, ¿ok? Pero no ahora. No ahora, anote ese nombre, abaco.com.be Allí hay un texto de regla lineal y tú buscas introducción a las matrices, introducción a las matrices, ¿ok? Ajá. Bueno, ahí está, introducción a las matrices y, por supuesto, eso lo tengo yo también en mi computador guardado como capítulo 1, espero yo, capítulo 1. Aquí lo tengo en mi computador para no descargarlo otra vez, ¿ok? ¿Ya? Tú lo descargas tu computador. Entonces, ojo que aquí está el nombre de la página, de nuevo. Esta la hackearon los sargerinos. Me distinguieron a mí hackeando la página, no sé por qué, si yo no soy de ninguna cosa política. Esta no la seguí pagando, ya no existe el dominio de la cadabra. Matrices, matrices, ok, los subíndices, los subíndices, ¿no? Ajá. ¿Ves la manito? Sí. ¿Ves el subíndice de este término? Uno, dos, tres. Dos, tres. Significa fila dos, columna tres, ¿no? Ajá. Ok. Entonces, esta es la forma general. Porque dice M, N. Este es el elemento fila Mésima, M filas, columna Nésima, N columnas. Eso es todo. Todos en esta fila tienen su índice primero M, que es el de fila. Todos en esta columna tienen su índice segundo 1, porque es la primera columna. Todos en esta columna, en esta columna, en esta columna todos tienen su índice 2 en la segunda entrada, que es la columna. Y su índice de la fila cambia de 1 hasta M, porque son M filas. Y eso supongo que es claro para ti. Sí, está fácil. Muy bien. Y los índices I, J, lo mismo, ¿no? Como llamarlo I, J, pero I, J es para con referirse a lo general. Como aquí la he escrito expandida, aparecen los subíndices desde el 1, 1. Ok. Muy bien. Ahora, matrices traspuestas. ¿Cómo consigues la traspuesta de una matriz tú? Pues el cambio de la fila por columna. Fabio, la fila por columna o las columnas por filas. O, toma la diagonal principal, y si es cuadrada es más fácil. Eso, eso te ha preguntado yo. Lo de las diagonales que está en el libro mío, lo que te pasé. ¿Elementos de la diagonal? Sí. Que hay una pregunta muy rara. ¿Diagonal y subdiagonal? ¿Cómo se llaman los elementos? ¿Cómo se llaman? Ok, diagonal es los que están en la posición 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, ¿sí o no? Ok. Ok.